Saludos amigos y amigas, ayer vimos juntos con ustedes la reacción sobre lo que pasó entre Ecuador y México, que la Policía Nacional de Ecuador estaba invadiendo la Embajada de México. Esto es horrible. Este caso es, yo no sé, yo estoy en shock, todavía estoy en shock lo que pasó, porque es igual como invadir al país, porque esta parte en Ecuador, la Embajada de México, este territorio es sagrado, este territorio está protegido y no se puede entrar, no se puede invadir, no se puede atacar la Embajada de cualquier país, porque es acto de agresión, porque es igual como atacar al país. Y amigos, yo no sé qué será, cómo será la contesta de México, cómo será la contesta de su presidente Andrés Manuel López Obrador. De momento yo sé que están cancelados las relaciones diplomáticos con Ecuador y también el personal de Embajada ya está en México. Ayer fue de Ecuador y ahora está en su país. Y esto es muy bueno, que todos regresaron a México. Y ahora vamos a ver cómo el mundo está reaccionando a esta situación. Vamos a ver qué contestaban los países del mundo, cómo respondió el mundo sobre la situación del ataque de Ecuador. Vamos a ver, amigos, ahora. Y amigos, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams y vamos a reaccionar. Así ha respondido el mundo sobre el ataque de Ecuador a la Embajada de México. Las fuerzas de Ecuador entraron a la fuerza de la Embajada de México en Quito. Esto para poder detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien según las autoridades es un criminal. Pero él estaba en la Embajada protegido por el gobierno mexicano. Y según expertos, lo que hizo el gobierno de Ecuador es como invadir México. Así es. Dejuntar a una gran cantidad de militares, de fuerzas armadas, llegar a México y lo invadir a ese grado. Es por eso que los expertos lo advertían. Lo que había hecho Ecuador era algo histórico y lo podía pagar muy caro porque el mundo le podía dar la espalda. ¿Pero qué han hecho ya los países del mundo? Bueno, el gobierno de Venezuela ha brindado la solidaridad absoluta al gobierno de México. Incluso el gobierno de Venezuela dijo que este acto era una barbarie que viola los principios del derecho internacional. El gobierno de Honduras ha asegurado que esto es un acto intolerable para la comunidad internacional y que no se puede permitir. El gobierno de Colombia asegura que lo que hizo Ecuador ha roto el pacto y que el gobierno de Ecuador ha violado la soberanía de México. El gobierno de Cuba ha mostrado su solidaridad con el gobierno de México, diciendo que esto es una violación inaceptable y que se ha roto la soberanía de México. El gobierno de Bolivia ha condenado enérgicamente lo que hicieron las fuerzas ecuatorianas y que este hecho no tiene precedente en la historia del derecho internacional. El gobierno de Brasil asegura que lo que acaba de hacer el gobierno de Ecuador es peligroso, que constituye un grave precedente y que debe ser objeto de un enérgico repudio. Amigos, mirad cuántos países mandan su apoyo a México. Muchísimos países de América Latina y esto es muy importante. Y además estos países totalmente no están de acuerdo con lo que hizo Ecuador porque así no se hace. No tienen derecho de entrar a embajada sin permiso. No tienen derecho de atacar a embajada. Yo, wow, yo estoy en shock. El gobierno de Chile muestra su preocupación por lo que esto pueda llegar a ocurrir y el precedente que siembre. El gobierno de Uruguay ha lamentado profundamente los hechos. El gobierno de Guatemala rechaza completamente lo ocurrido y que es una grave violación lo que le ocurrió a México por las fuerzas de Ecuador. El gobierno de Paraguay aseguró que está muy preocupado. El gobierno de Perú rechazó completamente toda transgresión al derecho internacional. El gobierno de Argentina condena completamente lo que hizo el gobierno de Ecuador a la embajada mexicana. En México actualmente hay elecciones presidenciales. Las candidatas ya han salido a hablar y han condenado lo que está pasando. Claudia Sheinbaum dijo que era una afrenta a la diplomacia y al derecho internacional y exigido el respeto a la soberanía de las embajadas mexicanas. Lo mismo ha dicho la candidata presidencial Xochitl Gálvez, condenando completamente lo ocurrido. Las elecciones de Ecuador también son fuertes. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, dijo que lo que acaba de hacer el gobierno de Ecuador es una vergüenza mundial. Es algo inaceptable. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho que lo que hizo el gobierno de Ecuador no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni siquiera en las peores dictaduras. Se ha violado una embajada de un país. La CONAI, que es la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, expresó su rechazo a las acciones diciendo que ha violado el derecho internacional. La presidenta del Parlamento Andino dijo que lo que acaba de hacer el gobierno de Ecuador ha generado ya un grave conflicto internacional y que es imperdonable. Puede ser. Que la Organización de los Estados Americanos ha rechazado completamente las acciones. Es así que cada vez más países rechazan completamente como el gobierno de Ecuador invadió México. Y es que la embajada mexicana se considera territorio mexicano. Y que esto ha metido a Ecuador a un conflicto terrible. Porque el mundo podría darle la espalda. Amigo, mirad, muchísimos países de América Latina envían el apoyo. Y como han dicho en este vídeo, que la embajada de México en Ecuador es territorio mexicano. Y las tropas o las fuerzas armadas no pueden entrar de Ecuador a la embajada. Y también yo no he escuchado a estas casas nunca. Yo creo que nunca. Y entonces es el primer caso en América Latina cuando esto pasó. Y es terrible. Ahora hay que escuchar lo que dice el presidente de Ecuador sobre esta institución. Porque yo no sé si habla de esto en las noticias o habla al público. Y de verdad es muy importante lo que él va a decir. Porque este puede ser un conflicto muy muy grande. Yo espero que no sea guerra o algo de conflicto grave. Yo espero que todo se pueda resolver con la paz. Esto es muy importante. Aunque ya las relaciones diplomáticas ya cancelaron entre Ecuador y México. Pero Ecuador no tenía que hacer esto. Las reacciones de líderes latinoamericanos nos hicieron esperar. Los presidentes de Chile, Brasil y Colombia manifestaron su postura sobre esta tensa situación para las dos naciones que derivó en el rompimiento de sus relaciones. Gabriel Boric de Chile y Lula da Silva de Brasil expresaron solidaridad con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Gustavo Petro de Colombia informó que su país pedirá a la OEA y a la CELAC una reunión de urgencia. Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Un abrazo fraterno, Andrés Manuel López Obrador. Toda mi solidaridad con el presidente y amigo Andrés Manuel López Obrador. Mira, enemigo. Colombia promoverá acción para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un estado de... Y también, sí, es la Convención de Viena que no se puede entrar, que no se puede invadir ninguna embajada del mundo. La situación también fue rechazada por los regímenes de Venezuela y Cuba, a los que se sumaron los dirigentes de Bolivia, Honduras, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Estas tres últimas naciones firmaron un comunicado conjunto. Todo esto constituye una acción que ni en las más atroces dictaduras en la región, como la de Augusto Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina, se haya registrado un acontecimiento como el de hoy, creando un preocupante precedente para Ecuador y el mundo. Condenamos de forma enérgica la incursión de fuerzas militares de Ecuador en la Embajada de México en Quito, que constituye una flagrante violación de Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, derecho al asilo y la soberanía de México. El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador, con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente J. Glass, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Este grave e inaceptable hecho atenta contra la soberanía mexicana y transgrede principios establecidos en la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, así como en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Costa Rica, Panamá y República Dominicana, confiamos que Ecuador y México, naciones hermanas, puedan superar este grave conflicto a la mayor brevedad posible por la vía del diálogo y las normas que regulan esta materia, con el fin de retomar el normal cauce de sus relaciones diplomáticas. Sí amigos, mirad, Costa Rica, Panamá y República Dominicana también llaman México y Ecuador naciones hermanas y yo creo que cualquier país de América Latina no quiere conflicto dentro de América Latina porque cualquier guerra es muy muy malo. Y yo también espero que no será este conflicto grave como va a crecer la tensión, espero que no va a crecer la tensión. Por su parte, el gobierno de Javier Milei en Argentina dijo a través de su cancillería que condena los hechos acontecidos en Quito en la noche de ayer y pidió el respeto de la Convención de Viena. Como estado parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que ha otorgado recientemente esta condición a dirigentes políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos, la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional, así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, también lamentó la situación e hizo un llamado a los gobiernos para que superen sus diferencias a través del diálogo conforme a los mandatos del derecho internacional a lo que llamó el espíritu de integración latinoamericano. Hay que decir, tanto Perú como Argentina son gobiernos con los que México ha tenido últimamente unas relaciones difíciles. Sí, yo también recuerdo esto, que entre el presidente de México y el presidente de Perú y también entre el presidente de México y el presidente de Argentina tenían relaciones difíciles. Pero aunque estas relaciones son difíciles, el gobierno de Perú y el gobierno de Argentina también manda su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. El estricto apego al derecho diplomático, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, resultan fundamentales para la convivencia pacífica de los estados. Ello incluye el respeto y la correcta ejecución de la normativa internacional sobre el asilo político por estados concernidos. También todo esto, mientras que organizaciones internacionales como la OEA aseguró que todos los estados deben cumplir las normas que regula la protección y la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y oficinas consulares codificadas en la Convención de Viena. La OEA agregó que hace un llamado al diálogo a las partes y menciona que estima necesaria una reunión del Consejo Permanente para abordar este tema. Por lo tanto, la Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. La OEA fue víctima también recientemente de un ataque similar en Managua y ni en ese caso, ni en este, son admisibles ambigüedades, sino la más plena coherencia con el derecho internacional. En tanto, Mercosur se sumó a las notas de rechazo de la irrupción en la Embajada Mexicana en Quito. Califican la captura de Glass como un secuestro. A través de un comunicado expresaron los países integrantes en la próxima sesión del 29 de abril presentarán un proyecto para suspender a Ecuador como estado asociado al bloque económico. También ha violado la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954, secuestrando a Jorge Glass, quien permanecía adentro de la misión diplomática con asilo concedido. El presidente Daniel Novoa es responsable de esta gravísima situación que deja al gobierno que ejerce por fuera del Estado de Derecho. Instamos a los gobiernos de todos los países de la región a exigir salvaguardar la integridad física del ex vicepresidente Jorge Glass y que se respete el derecho que ha sido otorgado por el gobierno de México. Amigos, claro que todos los países van a apoyar a México porque México tiene derecho en esta situación. Si cualquier país puede atacar a la embajada de otro país, entonces ¿cuáles son las relaciones diplomáticas? Es acto de vandalismo, no es diplomacia. Y aunque el ex presidente de Ecuador estaba refugiado en la embajada, tampoco tenía derecho de entrar así. Yo creo que ahora para Ecuador será un tiempo difícil, de verdad, porque muchos países no van a tener relaciones buenas con Ecuador. Porque, por ejemplo, Nicaragua, también un país muy muy neutral, rompe relaciones diplomáticas con Ecuador porque así no se hace. El país de Ecuador ha declarado la guerra con México. Ecuatorianos no están de acuerdo con estas acciones que ha hecho su gobierno hacia México. Ya que México es un país de tránsito y destino de miles de migrantes que año con año salen de Ecuador para llegar hacia los Estados Unidos. En los últimos 10 años, millones de migrantes han pasado por México, por tierra, mar y aire. Ah, mirad, amigos. Entonces, en esta situación, por romper las relaciones diplomáticas, entonces, ecuatorianos puede ser que no pueden llegar a México. Van a pedir alguna visa especial o yo no sé. Entonces, los migrantes de Ecuador no pueden llegar a México. La gente de Ecuador no puede viajar a México. Entonces, puede ser así la situación. Muy difícil para la gente ecuatoriana. En su camino hacia la Unión Americana y muchos se quedan a vivir en México. Con los hechos vividos últimamente, el gobierno mexicano rompe relaciones con Ecuador. Y esto afecta en gran manera a los más pobres de ese país. En especial, a los migrantes. Ya que el gobierno de México estaba por firmar un convenio para iniciar con el programa Vuelta a la Patria. Programa que consiste en dar un apoyo económico a todos los migrantes ecuatorianos que llegan de manera ilegal a México. ¡Guau! Yo no sabía sobre esto, amigos. Pero para que no se vayan con las manos vacías, el presidente López Obrador había dado instrucciones de darles mensualmente 110 dólares a miles de migrantes ecuatorianos. ¡Guau! Mirad, amigos. ¡Qué apoyo! ¡Gran apoyo para los migrantes! ...de ese país, pero por las malas acciones de su gobierno, hoy México rompe relaciones con el país de Ecuador. ¿Qué significa esto, amigos? Vamos a ver. López Obrador le llegó por sorpresa esta noticia, ya que cuando la policía de Ecuador entró a la Embajada de México el viernes por la noche para arrestar al expresidente Jorge Glass, desafió una regla que parecía establecida a lo largo de América Latina, donde se llevaron detenido al expresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación fragante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instruido que de manera inmediata declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Esto detonó el disgusto del presidente López Obrador y ordenó de manera inmediata el rompimiento de relaciones con ese país y también la ayuda monetaria que tenía planeado para los migrantes ecuatorianos. ¿Ah, en serio? A través de las cuentas oficiales del gobierno de México, el presidente López Obrador agradece la ayuda que le brindan varios países hermanos de Latinoamérica ante este hecho vergonzoso causado por Ecuador. Hasta ahora, Nicaragua, al igual que México, también decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, cuya acción policíaca fue condenada además por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y fue así como la secretaria de Relaciones Exteriores anunció el rompimiento de relaciones con el país de Ecuador. México reitera su condena por la violación de la inmunidad de su embajada en Quito y la agresión a su personal. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias, sobre todo después del violento ataque perpetrado por la policía de Ecuador a nuestra embajada de México la noche del viernes 5 de abril. Este grupo de 18 personas viajarán de regreso a casa mañana, domingo 7 de abril, en un vuelo comercial desde Quito a Ciudad de México. Una gran cantidad de países, amigos y aliados de nuestra embajada en Ecuador han ofrecido su apoyo para velar por la integridad de las personas mexicanas, por lo que las acompañarán en su recorrido hasta el aeropuerto en la ciudad de Quito. Amigos, es interesante. Yo no escuchaba lo que dijo Estados Unidos, gobierno de Estados Unidos. Si ellos apoyaban a México en este caso o envían su apoyo a Ecuador porque yo no escuchaba su opinión sobre este caso. Es interesante lo que va a decir en Estados Unidos sobre esta situación. Muchas gracias desde México. La embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador, que son más de 1.600 personas, podrá seguir recibiendo asistencia a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior, el CIRME, al igual que de las embajadas mexicanas en Colombia y en Chile. La Secretaría de Relaciones Exteriores pone a disposición a través de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica todos los servicios y esta división, esta dirección, publicará de inmediato los teléfonos de contacto para que la comunidad mexicana en Ecuador que requiera asistencia pueda comunicarse. Como lo dijo el señor presidente, estamos pendientes de nuestros diplomáticos. ¡No están solos! ¡Qué importantes palabras! ¡Qué importantes palabras! ...y por el respeto a sus derechos. El Gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. México agradece las muestras de solidaridad y apoyo de diversos mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países del mundo. ¡Qué importantes palabras, amigos! Una, las conferencias de prensa del presidente López Obrador llegan muy lejos y los ven en muchos países. Y ahora veamos por qué fue el enojo del gobierno ecuatoriano que lo llevó a hacer estas acciones en contra de México. Veamos qué dijo el presidente acerca del gobierno de Ecuador. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubo elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las Fuerzas Progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crea un ambiente enrarecido de violencia al grado que van los candidatos y esto lo difunden todos los medios con chalecos a los debates. pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia que utilizaron nada más el momento. Sí. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman asuman su responsabilidad porque todos somos responsables. Todos somos responsables. Y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente. Sí. Y hay que mentir. El color defiende su soberanía y el cumplimiento de las leyes y la justicia. Desde su posesión el día 23 de noviembre del 2023 el presidente Daniel Novoa ha combatido frontalmente a la delincuencia organizada transnacional en defensa de la democracia la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Hoy cuando Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana han sido evidentes. El abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la convención de Viena concedidos de una misión diplomática a una misión diplomática sólo pueden agravar sólo pueden agravar esta situación. Por esto me permito explicarles a ustedes cómo el Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a este tema. El ciudadano Jorge Glass Espinel se presentó el día 17 de diciembre del 2023 en la Embajada de México en Quito y ésta le recibió en calidad de huésped. Posteriormente pasó a ser considerado solicitante de asilo. El mencionado ciudadano sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político religioso o étnico. La Embajada Mexicana a recibir al señor Glass Espinel contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. La Cancillería demitió oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado. El Ecuador expresó a la Embajada de México a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales que no procede de manera alguna la concesión de asilo diplomático al señor Glass de Spinell en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo primero de la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933 que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por escuche esto por primera vez amigos ordinarios competentes El 29 de febrero del 2024 la Cancillería solicitó a la Embajada de México con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas la autorización de la Embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional Estoy seguro que México contesta como no no puede entrar Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado No estoy de acuerdo Por otra parte el presidente de México Andrés Manuel López Obrador realizó unas declaraciones muy desafortunadas poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados fue por esta razón que el gobierno de la República del Ecuador decidió de conformidad con el artículo 9 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito frente a este hecho el presidente de México se ratificó en sus declaraciones afectando la estabilidad democrática soberanía y dignidad del Ecuador y paralelamente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político para el Ecuador la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo también contraviene el artículo 41 numeral 3 de la convención de Viena ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión reitero de manera categórica que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza religión pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en acatamiento a la constitución a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la república adicionalmente México debió cumplir las obligaciones contenidas en la convención de las naciones unidas contra la corrupción del 2002 y la convención interamericana contra la corrupción de 1996 haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas la decisión del presidente de la república fue tomada además ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía el gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass dispuesta por la corte nacional de justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes para el Ecuador ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales muchas gracias y buenas tardes amigos yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Ecuador por las reglas de Viena ningún país no puede atacar no puede invadir a embajada de cualquier país no importa que esté refugiado alguien de este país esto no importa esto no se puede hacerlo y además no se puede atacar a la gente diplomática de embajada no se puede atacar el personal de embajada como vimos ayer que empujaron a jefe de esta embajada esto no se hace amigos es acto de agresión es invasión es violencia esto no se hace no se puede hacerlo diplomáticamente y además ahora después de esta situación yo espero que no será guerra yo espero que no será el conflicto pero las relaciones diplomáticas ya no serán y además es muy muy peligroso para el país ecuador porque después de esto muchísimos países no van a tener relaciones económicas y también muchos gobiernos muchos países van a pensar que tener relaciones con ecuador será muy malo para ellos porque así van a apoyar a este país y entonces será muy mal para ellos y también para la economía de ecuador para todas relaciones con muchos países alrededor de ecuador será muy difícil no sé qué va a ser el presidente de ecuador pero vamos a ver en las siguientes noticias cómo van a resolver este conflicto y amigos muchas gracias por ver mi reacción si te gusta por favor suscríbete a nuestro canal dale like activa la campanita y nos vemos amigos